Bueno, recién Alacia nos comentaba esta denuncia de un caso de droga en el penal de Cruz del Eje, donde un funcionario municipal, ¿no? Es funcionario municipal, Daniel, del Tribunal de Cuentas, está involucrado en este hecho. Mire, en septiembre del año 2012, un interno que habló con este programa en directo, el interno estaba ahí en la cárcel, ¿eh? Hablaba con nosotros y nos anticipaba esto en septiembre del 2012. Fíjense un fragmentito de lo que decía en aquel momento. Yo quiero denunciar la venta de droga, como le dije, tanto marihuana como bucaína, por parte de empleados del servicio penitenciario dentro de esta cárcel, que involucra desde oficiales hasta guardia cárceles. Uno para poder comprar, para poder adquirirlo, tiene que hablar con el guardia cárcel o el oficial indicado, y solamente acá tenés que contar con plata, ¿sí? No están todos involucrados, claramente, ¿no? Si no, son un mínimo de personal que realiza estas cosas acá en la cárcel. De donde yo estoy alojado, la puedo comprar cuando se levanta el pedido de la cantina, que eso lo arriesgan siempre al mediodía, eso lo hace un guardia cárcel, y si con él está todo bien, entre palabras, no está todo bien... Bueno, ahí está. En la cantina. Sí. ¿Qué vínculo había de este funcionario municipal con la cantina, Daniel? El empleado. Además de ser el presidente del tribunal de cuentas, era empleado de la cantina. Bueno, en septiembre del 2012, este hombre decía que el pedido lo levantaban en la cantina. Septiembre del 2012. Un año y medio. Un año y medio, sí. Y recién ahora salta esta cuestión. Obviamente que este detenido que hablaba acá no es que era un justiciero, un hombre dedicado y preocupado por la droga, sino que estaba haciendo su negocio, creo que necesitaba en ese momento un traslado. Era de Buenos Aires. Era de Buenos Aires y necesitaba irse a Buenos Aires, entonces denunciaba esto para conseguir su objetivo. Pero el tema es que lo que él denunció y que fue de alguna manera menospreciado en aquel momento, termina siendo con el tiempo verdad. Es decir, que el hombre nos pasó información verdadera para conseguir su objetivo. Creo que fue trasladado, pero lo que él dijo era verdad. Era más allá de la intencionalidad y digamos de la ventaja que quería sacar con la revelación de esta información, estaba planteando un escenario que se termina comprobando casi dos años después.